¡Hola Mer! Feliz cumple, queríamos estar hoy en el día tan importante que cumplimos 40, estamos lejos físicamente, pero cerca en el corazón, acá. ¡Mechi, que quiero mucho! ¡Gracias del monte de años! ¡Gracias! ¡Hola Merchi! Desde Coni334 te deseo un muy, muy, muy feliz feliz. Te quiero mucho. ¡Feliz cumple! ¡Te queremos saludar! 40 años, nada más. Te mandamos un beso grande, nos gusta estar participando por este medio, espero que lo estés pasando lindo. Te extrañamos, siempre te tenemos presente. ¡Hola Mer! Muy feliz cumple, que inicies estos 40 años con todo, junto con la realidad, siempre acompañada y unida. Te mando un beso muy grande. ¡Gracias! Todo el siente que sos una persona increíble, que sos muy importante para nosotros, en nuestras vidas, sos muy especial. ¡Gracias! Eres un beso que nos alguien le das a todos los otros padres, que nos ha parecido en el día del orgullo y te lo crees. Y eso lo traslado a Noel en el evento que nos va a cambiar a Milita y hoy, vos el obrides. Te mereces todos y cada uno de los instantes de felicidad que vivas, te mereces una vida larguísima, rodeada de esa familia hermosa que tenés, de esa familia más grande que integro yo, con un orgullo gigantesco, nosotras somos primas de sangre, pero yo te digo todos los días como unianía, como una amiga. Soy la personita más valiosa del mundo y te amo con todo mi corazón. Chao. Es el amor. ¿Cómo estamos? Esquisita, ¿viste que? No sé si estáis bien. Muy está bien ella, así que te vas a mirar. Ya nos sigo viendo las dos impecables. Buenas noches, que los cumpla Celis, que los cumpla Celis. Lo que quiero rescatar de esto es que sabés el lugar que tenés en mi corazón, sabés el lugar que tenés en mi vida. Para mí, más que la cuña, sos una hermana. Sabés que te agradezco la vida que tenés en el camino de Martín, porque te compartiste en eso y en una hermana del alma. Quiero agradecerte por todo lo que me das, por tu generosidad, por estar siempre cerca, por cuidarme, por compartir conmigo en la vida, por dejarme ser parte de su vida también. Te quiero un finito. Es mi hermana mayor. Siempre atenta. Y que te emociono siempre. Somos hermanas de la vida y amigas de la elección. Así que quiero que te pases un hermoso cumpleaños y que sigas recibiendo de la vida todo lo que tenés en este, sin mucho más. Es mi hermoso cumpleaños. Te quiero y química. Siempre para vos. Es mi hermoso cumpleaños. Te quiero y química. Es mi hermoso cumpleaños. Con un saludo. Te quiero y que sed. Es mi hermoso cumpleaños. Y que sea. Te quiero. Estoy. La Música. Tempor cul squared. ¡Gracias! 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 Es que estos 40 años te peguen bien Feliz cumple loca linda Sos un amor, sos una genia Si te podría pintar todos los días te haría Negra, de tus 40 años son casi 20 juntos Quiero agradecerte por los chicos, quiero agradecerte por tu amor Quiero agradecerte por tu alegría Sos lo más importante que nos pasó en la vida Te amo para siempre Porque si no, no salgo nunca Si no, no salgo nunca Gracias por ver el video Gracias por ver el video